Si tú supieras que de ti me muero, pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo si? Ah, si Si tú supieras que de ti me muero, pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Adiós, Cristo, dime Si tú supieras que de ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Si tú supieras que de ti me muero Pero yo te quiero, te amo, te amo, te amo Todo así Ah, sí Si tú supieras lo que te he esperado Pero yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Si tú supieras que de ti me muero Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te esperaba Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo